Buenos días, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno. Buenos días. ¿Será usted la candidata de Unidas Podemos para las próximas elecciones generales, como anunció Pablo Iglesias? Bueno, estoy centrada, creo que lo sabe todo el mundo, en las tareas de Gobierno y especialmente ahora. Y también, si me permitís, especialmente centrada en una vocación que es, bueno, el Ministerio de Trabajo y Economía Social. De verdad que yo entiendo que este tema es muy sugerente, pero desde luego ahora mismo estoy trabajando por mi país. ¿Qué condiciones tienen que darse en el futuro para que usted sea la candidata? Es que no es un planteamiento de condiciones, es un problema de... De prioridades. De prioridades. Entonces, este Gobierno tiene un gran reto, que es, por primera vez en 42 años de democracia, afrontar de frente los problemas estructurales del mercado de trabajo. Y quiero ser profunda con lo que estoy diciendo, porque no es sencillo. Durante 42 años sufrimos los mismos males, que es el paro estructural brutal, el paro coyuntural y el paro estacional, con unos índices de precariedad y de temporalidad que nos hacen profundamente desiguales. Y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y desde el Gobierno de España hemos decidido abordar estas materias. Me parece que tengo que estar volcada en esto. Y también creo con sinceridad que llevo un año también un poquito largo trabajando en la pandemia. Por tanto, sería una irresponsabilidad que tomase esta decisión. Y dos, yo creo que también todo el mundo me conoce y no me interesa nada ahora mismo, digamos que centrarme en cuestiones que tienen que ver, que son muy importantes y que son muy legítimas, pero que tienen que ver quizás con la vida interna de los partidos. Por tanto, desde luego, con sinceridad, estoy volcada en esto. Incluso, también yo creo que lo conocéis, me ha costado mucho irme a Madrid, no me he acostumbrado, estoy como en transición y, bueno, desde luego, sinceramente, estoy trabajando en otras materias. ¿Qué papel va a tener Iglesias en Unidas Podemos tras las elecciones autonómicas? ¿Va a seguir liderando el partido desde fuera del Gobierno? ¿Va a liderar la acción de Gobierno desde fuera del Gobierno? Bueno, lo que vaya a hacer Pablo Iglesias lo tiene que decidir él. En todo caso, entiendo que Pablo Iglesias es el secretario general de Podemos, de una organización muy relevante en el espacio que hemos construido y seguirá haciendo estas tareas. Legítimamente, como cualquier secretario general de cualquier partido, me consta que, por supuesto, va a seguir trabajando con el secretario general del Partido Socialista y con todas las organizaciones del Estado y sí anticipo ya que, obviamente, desde el rol que voy a jugar yo ahora mismo, vamos a seguir trabajando como no puede ser de otra manera. Por tanto, es un papel que tampoco es tan nuevo, aunque es cierto que quizás las formas con las que Pablo ha hecho esta transición, si son disruptivas, lo han puesto todo patas arriba, no son convencionales y sí hay mucha expectación para saber cómo vamos a hacer esta transición. Pero yo creo que él se va a ocupar de sus tareas políticas, legítimas, y desde luego espero tener, como siempre hemos tenido, esa mano tendida para coadyuvar en un espacio que es clave y con una única vocación que quiero anticipar y que es en lo que me voy a volcar, que es mimar y cuidar esta primera coalición de gobierno en la historia de España. ¿Va usted a liderar también la coalición si Iglesias decide no seguir? ¿Se animaría a liderar la coalición? Creo que eso es lo que sustancialmente me toca, lo que voy a hacer es seguir siendo de manera central y aquí no quiero engañar a nadie, voy a ser la ministra de Trabajo y Economía Social, es lo que me apasiona y lo que creo que por mi formación y mi profesión es lo que me gusta hacer, pero lógicamente desde el papel que ocupo en la vicepresidencia y la representación no última de Unidas Podemos voy a coordinar dentro del gobierno las tareas de acción públicas de una de las partes del gobierno. Por tanto, esto lo voy a hacer sin perjuicio de que lógicamente esto tenga que tener interlocuciones políticas y por supuesto, insisto, con el papel complementario de Pablo Iglesias. Yo creo que vamos a ir en una mimesis, desde seguramente visiones diferentes, porque mi cultura política y la del secretario general de Podemos son muy distintas, pero justamente son interesantes porque son complementarias. Bueno, yo creo que soy franca, me enteré como casi todo el mundo sabe, en el tiempo de descuento, quiero ser franca, también es cierto que... ¿Le hubiera gustado entrarse antes? Bueno, sobre todo porque yo creo que Pablo me conoce muy bien y yo no soy especialmente lenta en la toma de decisiones, pero sí que soy prudente y necesito tiempo como cualquier ser humano y yo creo que, lo puedo decir, estaba centrada y voy a seguir centrada en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es decir, yo he elegido ser vicepresidenta tercera del gobierno de España o en origen segunda, no, sin lugar a dudas. No me caracterizo por los cargos ni no me interesan mucho esas cosas y creo que Pablo lo sabe muy bien. Por tanto, en fin, creo que la reflexión que él hace, se la agradezco mucho, es muy bonita, pero esto no quiere decir que uno pueda ayudar para ser la esperanza de las distintas izquierdas que hay en nuestro país, no quiere decir nada más y seguramente, yo creo que Pablo me conoce y me voy a dejar la piel por mi país para transformarlo desde una óptica igualitaria. Creo que lo estamos haciendo ya, hemos demostrado conjuntamente que hemos gestionado esta crisis de manera absolutamente diferente frente al ruido y la parálisis y la inacción de algunos grupos. Hemos demostrado que salvamos empresas, que salvamos trabajadores, que salvamos autónomos, que cometemos errores como todo el mundo, claro que sí, pero que hemos hecho las cosas de manera diferente y desde luego me van a tener siempre en el trabajo para combatir las políticas que tienen que ver con los marchamos y la desigualdad. Soy clara, me van a tener siempre del lado de las gentes que cuidan a los demás y para eso no hay que hacer nada más, sencillamente hay que trabajar con tranquilidad. Ahora vamos a esas políticas, pero déjenos darle la vuelta a la pregunta. Le preguntábamos cuál será el futuro de Yolanda Díaz a Pablo Iglesias, cuál será el futuro de Pablo Iglesias en la política española. ¿Renunciar a la vicepresidencia y algo tan importante como el cartel a las próximas elecciones generales es un paso atrás, es el principio de la retirada de Pablo Iglesias? Yo creo que no, yo sigo pensando que hay un gran desconocimiento de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias es de verdad. Y cuando digo que es de verdad, lo es para lo bueno y para lo malo. Y digamos que su praxis política no es ortodoxa, ni en el tiempo político, ni en las convenciones políticas. Efectivamente, no hay un ejemplo en la historia de la democracia española de alguien, no ya que haya dejado por vocación propia a ministerios, no que haya abandonado una vicepresidencia del gobierno. Pero yo creo que los intereses de Pablo Iglesias no están ahí, yo ahí sí me siento muy próxima a Pablo. Yo creo que nos sentimos útiles haciendo lo que nos gusta hacer, que es contribuir a cambiar la vida de la gente en nuestro país, pero seguramente yo me siento igual de útil que él, pues en mi colegio de abogados, como he estado siempre, hasta que por razones evidentes no puedo estarlo, aunque tengo contacto con mi colegio de abogados, o en el AMPA de mi hija. Quiero decir que esto es la vida pública y es el contribuir. ¿Qué va a hacer Pablo Iglesias a futuro? Lo va a decidir él, pero desde luego yo creo que Pablo no se va, Pablo está aquí. Y además creo que lo que ha hecho de grandeza, de decir, no, es que yo entiendo que lo que se está jugando en Madrid es muy importante, no solo para la Comunidad de Madrid, sino para mi país, y estoy dispuesto a dar un paso adelante, no un paso atrás, no un paso adelante, para intentar evitar lo que estamos viviendo hoy, pues que tenemos una consejera en Murcia, de Vox, que dice sencillamente que no se quiere vacunar. Bueno, pues yo creo que es grande lo que está haciendo y desde luego yo creo que no se va, se queda, justamente por eso está volcado en la campaña de Madrid y creo también que en términos politológicos y electorales es muy interesante observar lo que esto va a provocar, incluso el modelo en el que yo me siento muy próxima, que es el modelo de cooperación entre voces diversas y distintas en la izquierda, sin confrontar, sino cooperando desde la horizontalidad y reconociendo espacios. Yo creo que esto es muy interesante. Se empieza ya a analizar, a teorizar sobre la etapa o la era Yolanda Díaz en el gobierno, ¿qué va a caracterizar su estilo? Es decir, ¿qué cambios vamos a ver respecto a lo que teníamos antes? Por ejemplo, concretamente, ¿veremos las discrepancias internas en el gobierno menos dirimidas en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que me conocéis, soy galega, no me gusta nada el ruido, incluso pienso que a veces el ruido llega a ser ensordecedor, ¿quiere esto decir que no debamos plantear? Perdón, ¿quiere esto decir que la ciudadanía española, que es madura y que además está ávida de conocimiento, no tiene derecho a conocer cuáles son los matices que tenemos en el interior del gobierno? Yo digo que con absoluta transparencia sí tienen derecho. Pero, ¿cómo es decir el mismo? Pero, desde luego, mi estilo, creo que yo he tenido debates y posiciones encontradas, no tantas, pero las he tenido, quizás son más relevantes por el alcance y el relieve que tienen en la vida de la gente que muchas otras, pero nunca las he hecho públicas. Sin embargo, he decidido manifestar que tengo una posición bueno, adversa en una materia de enorme sensibilidad y de máxima actualidad, como es el salario mínimo interprofesional. Ahora bien, creo que hay que medir los ruidos, porque insisto, tanto ruido puede llegar a ser ensordecedor. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo no uso estos estilos, ni lo voy a hacer, no voy a cambiar. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo, se lo he dicho, por supuesto, a Pablo Iglesias, lo conoce bien y lo sabe el presidente del gobierno. Y, bueno, yo creo que, sin desvelar nada de lo que se digan los consejos de ministros, yo creo que lo conocen los compañeros y las compañeras del consejo de ministros. Esto quiere decir que Unidas Podemos no vaya a tener voz propia, la va a tener voz propia. Ahora bien, en la medida de lo que pueda, desde luego, en lo que a mí atañe, en mi papel, voy a ejercer un papel institucional. No soy ahora mismo más que la vicepresidenta tercera del gobierno de España y lo voy a cumplir, lo he hecho siempre. Comparte las críticas de Pablo Iglesias a los medios de comunicación. Bueno, justamente este tema, soy una gran defensora de la libertad de expresión y una gran defensora de la libertad de prensa en mi país. Y entiendo que en mi país tiene que haber líneas editoriales que son diversas. Y, además, las respeto y las comprendo. Yo no le voy a pedir a un periódico o a un medio digital que no comparta, que no opine libremente, sin lugar a dudas. Ahora bien, creo, además, estoy con dos personalidades muy importantes, dos medios importantes de mi país. Nunca le he hecho una crítica a un medio de comunicación y creo que no la voy a hacer. Eso sí, creo que lo que le pediría en esta reflexión, con la importancia que tiene la socialización, la opinión pública, la conformación de la opinión pública a todos los medios, en definitiva, le pediría a la democracia en España, es que la información sea veraz y de calidad, que sea contrastada, que sea, bueno, de calidad, que sea, en definitiva, un servicio público, aunque el medio sea privado. Y también que combatamos las fake news, yo creo que hacen un daño atroz. No quiero una democracia que esté teñida con la falsedad. No es así. Y yo creo que, además, hay medios que son ejemplares que lo estáis demostrando. Y también, si me permitís, ya que soy la ministra de Trabajo y Economía Social, quizás para dar buena información necesitamos que tengamos un poquito de menos precariedad en los medios de comunicación. La precariedad lo inunda todo, pero también para prestar buena información necesitamos trabajadores y trabajadoras en buenas condiciones de trabajo. Tuvo la opción de ser vicepresidenta segunda, pero de Derechos Sociales, y optó por ser vicepresidenta tercera, pero manteniendo las competencias de trabajo. ¿Por qué tomó esta decisión? Sencillamente porque nunca me van a ver peleando por un puesto. Jamás. No me interesa nada. Y he dicho que lo único que me apasiona, y que no es pequeña cosa, es defender a los trabajadores y las trabajadoras y el tejido productivo de mi país. Me apasiona. Creo que no sería útil siendo una ministra de Bienestar o de Derechos Sociales. Y con esto no quiero tener una concepción tecnócrata de la política. Entendedme, no en absoluto. Sin embargo, creo que yo no me sentiría útil ahí. Y dos, mi manera de entender la política nunca va a ser disputar un puesto. Creo que es una forma que no me representa, que es muy masculina, y desde luego nunca voy a estar ahí. Siempre he sido la segunda o la tercera, o siempre he resuelto, yo creo que lo conocéis en las campañas en Galicia, esto que es muy masculino también, de discutir los puestos en las listas, y siempre acabé siendo la segunda o la tercera, o cambiando incluso de posición, sencillamente porque es que no me voy a pelear por eso. Jamás. ¿La coalición con el PSOE va a durar, o existe el riesgo de que se rompa antes del final de la legislatura? No existe ningún riesgo de ruptura, y me gustaría también hacer un llamamiento aquí, al cuidado de la coalición. Yo creo que la esperanza que hay, a pesar del momento durísimo que estamos viviendo, de pandemia, de miedo por perder el empleo, de miedo a los autónomos, la esperanza que hay en las gentes diversas, progresistas de nuestro país, con la coalición, es enorme. Yo tengo amigas y amigos que todos los días me escriben, y me dicen lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, nunca me despego de ellos. Y están ilusionadas, y unas serán de Unidas Podemos, y otras serán votantes del PSOE, y otras, pues no sé, de compromiso. Da igual, quiero decir, cuidémosla. Y, desde luego, es un hecho histórico que conformemos la primera coalición de gobierno de la historia de nuestro país. Esto es muy bonito, es muy hermoso, pero apelo a superar esa fase convencional de la coalición en sentido formal y finalista, como un fin en sí mismo, y hago un llamamiento hacia algo mucho más, que es que caminemos hacia el entendimiento de que, si nos mimamos y nos cuidamos, desde la diferencia vamos a tener gobiernos compuestos y este gobierno durante mucho tiempo. Y aquí siempre digo que soy transfronteriza, soy galega, entiendo muy bien estas cosas, y creo que la ciudadanía no nos pide que seamos iguales, no pide que Pedro Sánchez y yo pensemos lo mismo. Lo que nos pide es que debatamos de manera honesta, y a lo mejor de otra forma, pero no quieren que pensemos igual, sino que nos quieren diversas, con proyectos políticos y, sobre todo, con un proyecto de país que ilusione. Entonces, seamos capaces de salir de esa concepción finalista de la coalición para ir al fondo de la misma, a hormarla muy bien, y entender que representamos a espacios diferentes y que podemos caminar conjuntamente, multiplicándonos en nuestra acción pública. Esto es posible, y desde luego me voy a empeñar en hacerlo. Me voy a convertir en la gran defensora, y creo que lo vengo siendo, incluso fui la defensora, en muchos momentos, de coaliciones de las que yo no formaba parte. Mimemos lo que tenemos. De verdad, lo digo con profundidad, porque esto que a veces me dicen mis amigas, esa pregunta de qué pasaría si gobernase el PP y Vox, pues hagamos esta reflexión. Nunca me van a tener dando una oportunidad a quienes causan sufrimiento en nuestro país. Antes decía que va a liderar la coalición en el gobierno. Esto significa que la última palabra sobre las discrepancias que existen en la coalición, por ejemplo, sobre la ley de la vivienda, o sobre la ley trans, ¿van a depender de usted? Yo voy a negociar como me toca, y además creo que hasta me siento muy cómoda en ese papel. Me parece que lo que me gustaría ser, quizás a la pregunta que formulabais antes, creo que se puede hacer la política de otra manera. ¿Y de qué manera? Pues una concepción que no sea confrontativa. ¿Y por qué ha de ser de una manera no confrontativa? Cuando uno diría que la política es conflicto per se. Bueno, sencillamente porque mi cultura política viene de la cultura del pacto, del acuerdo y del diálogo. ¿Qué quiere decir ello? Que yo me siento a negociar con voces muy diversas, pero puedo llegar a puntos de encuentro. Y siempre es posible. Es lo que digo en el diálogo social. Esto que me ha enseñado mi padre. ¿El acuerdo es para sí o es para no? Yo creo que el acuerdo es para sí. Y desde luego, sin perjuicio de que, como yo misma hacía, Pablo Iglesias, digamos que desatascaba, junto con Pedro Sánchez, en el momento final muchos temas, pero yo misma era la que negociaba mis materias. Entiendo que... ¿Usted seguirá siendo así? ¿Usted seguirá desatascando con Pedro Sánchez? Pues lógica, quiero decir, vamos a ver... No, ante el conflicto la que marca la pauta o la que lidera es usted. Pero de una manera, con un liderazgo creo que no confrontativo y no jerárquico. Yo creo que este es el cambio. Yo no ordeno el mando. No jerárquico. No lo voy a hacer jamás. No lo hago con mi equipo, ni lo voy a hacer nunca. Yo creo que es como, bueno, la no confrontación, la no jerarquía y una visión no androcéntrica del poder creo que es algo imprescindible. Ya lo hago así en mi día a día. Hay una tentación siempre de decir esto se cierra, que es muy más... Yo sé que se hace en los partidos. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. Lo quiero ser... Yo creo que el presidente del gobierno lo sabe y soy una mujer muy dura. Quizás esto que estáis escribiendo sobre soy bastante más dura que Pablo Iglesias, sin lugar a dudas. Igual que lo es María Jesús Montero. Lo que no obstá a que uno tiene que tender puentes y tiene que buscar síntesis. Si la pregunta es ¿hay síntesis en la ley de vivienda? Que no es la ley de vivienda. Es uno, junto con el paro, me atrevo a decir, nuestro país tiene dos grandísimos problemas. Uno es el paro, que en definitiva nos conduce a la desigualdad y otro, como una pieza clave de esa desigualdad, es la vivienda. En Madrid es imposible acceder a un derecho fundamental. En Vigo es imposible ahora mismo acceder a un derecho fundamental. Por tanto, también quiero transmitir que no estamos hablando de un tema menor. Es un tema de enorme enjundia. Que tiene que ver con los derechos fundamentales, que tiene que ver con la política tributaria, porque pensemos que desde Bollera hasta ahora, si vemos los resultados de las políticas basadas en los incentivos fiscales, pues ya lo sabemos, lo conocemos, que tienen que ver, como decía el informe último del Banco de España, con el medio plazo y con el largo plazo. ¿Cómo opera la intervención en el precio público y cómo opera...? Bueno, pues yo, por ejemplo, esto sí que creo que es un tema que con serenidad todos los temas la sociedad española tiene derecho a conocer de qué estamos discutiendo, pero hagámoslo de manera serena. Por tanto, desde luego, estos nuevos liderazgos yo no voy a ser ni confrontativa porque voy a tender puentes. Desde luego, la política del ruido, de los muros, no conduce a nada. Y dos, no jerárquica. No se arreglan los problemas de manera jerárquica. Uno cree que sí, pero no es verdad. Y desde luego, creo que hasta ahora he tenido siempre una muy buena relación con el presidente del gobierno. Me ha tocado resolver, entendedme, sin que desvele nada, temas mucho más complejos que este y desde luego lo voy a seguir haciendo. Pero con esa legitimidad de que Ione Belarra va a ser la ministra de Derechos Sociales pues como me tocó a mí y me tocará seguir negociando las materias de mi competencia o Alberto Garzón que está ahora mismo, por cierto, teniendo debates muy interesantes en materias de consumo público, de salud pública, pues los tiene que abordar él y por supuesto después decidiremos cómo hacerlo. ¿Cómo es su relación con la vicepresidenta Nadia Calviño? ¿Discrepan tanto como parece? No, no creo que discrepemos tanto pero yo creo que es conocido que tenemos procedencias diferentes, culturas diferentes y lecturas políticas de esta crisis diferentes. Yo creo que esto es legítimo y no sucede nada. Yo aprendo mucho de las reflexiones que hace nadie y me gustaría que ella aprenda de las reflexiones que hago yo. Creo que somos complementarias. Quizás también emotivamente y humanamente somos distintas. Yo tengo siempre una mirada yo escucho mucho y me hace ser serena porque me siento a negociar con Antonio Garamendi o con otras voces y... ¿Calviño escucha menos? No, no quiero decir somos diferentes en absoluto lo digo con sinceridad pero yo soy así y he corregido muchas cosas y lo voy a seguir haciendo y luego vamos yo creo que me habéis visto diciendo nos hemos equivocado aquí yo no sé muy bien por qué la política está reñida con hacer autocrítica no lo puedo entender me parece que es un error y luego creo que tenemos pues lecturas diferentes claro que sí que las tenemos ¿no? En fin. Inicia esta semana una ronda de contactos con los socios parlamentarios del gobierno se va a ver con el PNV que ya ha dicho que no va a romper su alianza luego está previsto una reunión con Esquerra Republicana que parece que va a ser que puede haber más problemas ¿está en riesgo la mayoría que sostiene el Ejecutivo o no lo está? ¿existe una coalición más allá del gobierno en el Parlamento capaz de sacar adelante las leyes? Yo creo que no hay riesgo alguno o desde luego vamos cometeríamos un grave error por tanto una vez más hay que respetar a la gente ¿no? y hemos conformado el primer gobierno de coalición de España en la que Pedro Sánchez se ha presentado con un programa de gobierno y ha salido investido presidente con unas fuerzas políticas yo ahora redoblaré mi trabajo con esas fuerzas políticas pero también he de decir que como ministra de Trabajo y Economía Social siempre he respetado a todas esas fuerzas políticas cuando a lo mejor no tenía por qué hacerlo lo he hecho de manera discreta con el PNV con Esquerra con Compromís con más país con todas las voces con ciudadanos con todo el mundo es cierto siempre lo he dicho porque es cierto que del principal partido de la oposición yo me quedo perpleja porque no hay aportación teórica alguna a los proyectos pero yo he trabajado así y lo voy a seguir haciendo a la pregunta desde luego no no hay riesgo ni para la coalición ni debe haber quiebra ninguna en la investidura porque estaríamos fallando a las gentes primero que democráticamente han hecho que Pedro Sánchez sea presidente y desde luego bueno de alguna forma quebrando la voluntad democrática de nuestro país yo creo que hay que respetar a la ciudadanía la ciudadanía elige es responsable sabe lo que vota cambia de voto muy legítimamente los votos no son de nadie nos examinan y desde luego tenemos que cuidarlos entramos ya en algunos asuntos de materia laboral de su ministerio tenemos muchas preguntas poco tiempo pero querríamos preguntarle por varias cuestiones seguro que recuerda usted una frase son 30 céntimos al día siguen siéndolo siguen siéndolo recuerda usted la batalla que su ministerio dio a final de año que no culminó en una subida del salario mínimo interprofesional yo quería saber si es posible subir el salario mínimo profesional este año cuando se hará hasta cuando se mantendrá congelado la previsión que hacen los institutos de crecimiento de inflación es del 1,3 en los datos que conocíamos ayer bueno este es un debate muy importante porque supone cerrar el círculo respecto de cómo entendemos la gestión de esta crisis que yo creo que hemos demostrado que la hemos gestionado de manera adversa a como lo ha hecho el Partido Popular a los números me remito la crisis anterior quebró pues acabó con 551.000 afiliados en el régimen de autónomos menos y esta crisis la saldamos con incremento en la afiliación en el régimen de autónomos por dar un dato o con 6.268.000 parados en aquel año 2013 el 56% del paro juvenil y en este momento hemos demostrado con datos terribles en términos de paro no quiero poner ningún bálsamo a los datos pero hemos demostrado que hemos salvado a más de 550.000 empresas y a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país que considero yo que la salida a la crisis que creo que es la gran preocupación que tenemos desde los medios de comunicación hasta la vida pública pero lo más importante que tiene la gente es que la salida de esta crisis ahora no puede ser más desigual no podemos permitir que esto pase como no es una preocupación de mi país es una preocupación desde luego de la OIT y de todos mis homólogos europeos eso pasa por subir el salario mínimo es que todos los países europeos han subido el salario mínimo es una concepción de políticas de rentas que entiende que es positivo hacerlo y voy a decir por qué en primer lugar por una coherencia en la acción pública y es que le hemos subido el 0,9% con una previsión que se ha hecho en el cuadro macroeconómico del presupuesto que afortunadamente tenemos en vigor decíamos que iban a crecer en torno al 0,9% y dijimos que le subíamos a los funcionarios públicos y a los empleados y empleadas públicas el 0,9% dijimos también que esta misma previsión de revisión de IPC se la hacíamos a los pensionistas de nuestro país y como sabéis la estimación de incremento de las personas trabajadoras que están acogidas a convenios colectivos que son la inmensa mayoría de los asalariados y asalariadas de nuestro país bueno una horquilla que va entre el 1,5% y el 1,8% y a mí entendedme bien o sea no soy capaz de entender por qué los que quedan fuera de convenio casi puedo decirlo las que quedan fuera de convenio que son las mujeres y los jóvenes singularmente que son quienes más necesitan de ese acompañamiento del poder adquisitivo de los bienes y productos y servicios de nuestras vidas justamente a eso sea a ellas les decimos que no que no les vamos a incrementar yo insisto volverá a proponerlo ahí ya estamos trabajando hemos creado y quiero ser muy clara está trabajando he creado una comisión de expertos y expertas del máximo nivel que está trabajando le hemos dado un plazo de tres meses para que resuelvan un problema fundamental que es la determinación del 60% del salario medio tal y como indica la carta social europea por cierto hemos ratificado la carta social europea después de tantísimos años con los protocolos de reclamaciones colectivas y quiero recordar que el principal partido de la oposición no ha acompañado esta votación del gobierno de España es muy curioso porque el mensaje que le está mandando a nuestro país pero también a la Unión Europea es más que interesante digo esto y desde luego cuando culminen estos trabajos se va a reabrir este debate y sobre todo porque ahora conocemos ya los datos de previsión de inflación y bueno parece que poquito a poquito vamos caminando pero quiero decir que no lo puedo entender de verdad lo digo con justicia es decir no puedo comprender como a quienes más lo necesitan que son los que están las que están fuera de convenio colectivo les decimos bueno que las vamos a sacrificar no es muy justo un año después del inicio de la pandemia los últimos datos de empleo y paro muestra que todavía queda muchísimo empleo por recuperar casi 750.000 trabajadores en ERTE ¿se van a prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo? lo vuelvo a decir y si os lo quiero decir ya ahora con franqueza en breves estamos con la mesa de diálogo social de modernización del mercado de trabajo ahora mismo se está celebrando sabéis que ya tenemos las mesas de diálogo social de las políticas activas de empleo del plan de empleo juvenil plus en fin que está terminado ya queda ya lo vais a conocer en breves y desde luego en nada nos ponemos a trabajar con la nueva negociación de los ERTE ¿por qué? lo vuelvo a decir o sea quiero como como siempre estoy diciendo quiero dar tranquilidad a las empresas a veces a las empresas hay que ayudarles con con medidas pero también con dinero público con mucho dinero público como nunca se ha desplegado pongámoslo en valor por favor que es el dinero de todos y de todas nosotras pero también digo que el estado de ánimo de la confianza de que si necesitan el acompañamiento tanto las empresas como los trabajadores y las trabajadoras lo van a tener lo estuve hace escasos días trabajando en Baleares con las camareras de piso los medios me hacían esta pregunta lo he dicho ya en nada ya os lo anticipo renegociaremos ¿y hasta cuándo? ¿hasta cuándo deberían estar vigentes los ERTE? que sea necesario no tiene sentido final de año después de esta siempre digo que no pongamos fechas porque ojalá es que a mí me gustaría va a depender es la primera vez en la historia económica del mundo en la que nunca tenemos certezas con la economía ¿no? tenemos previsiones pero es que ahora mismo tenemos un elemento que es que es ajeno a nosotros que depende sencillamente de un virus y de la capacidad de vacunación que tengamos por tanto a mí me gustaría poder decir pues tengo una estimación yo tengo una estimación de paro con mi equipo ¿no? de lo que puede pasar en estos meses pero es que toda esta estimación puede verse alterada por el proceso de vacunación por tanto no es de ahora es que no me gusta dar fechas pero sí quiero transmitir vamos a arrancar la mesa de negociación de los ERTE rápidamente ya y dos las empresas y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que tengan tranquilidad porque el mecanismo ha resultado ser eficaz por primera vez somos europeos nos saludan todos los informes del Fondo Monetario Internacional en tanto en materia de diálogo social cuanto en las políticas que estamos desplegando y sí lo que sea necesario hay mucho debate sobre el después del ERTE si del ERTE se pasará al ERE pero incluso quiero explicar esto si me dejáis porque sí perdón incluso durante es decir está durando tanto la crisis que bueno pues se plantea la necesidad de incluir también la formación la reordenación profesional para en los ERTE para aquellos trabajadores que tengan que cambiar de sector por fruto de las circunstancias eso ya está siendo de hecho llevamos la antepenúltima negociación de ERTE incorporamos una disposición adicional en la que convertíamos como trabajadores y trabajadoras prioritarias en la formación quienes estuvieran en ERTE desde el servicio público de empleo y desde las empresas de mi país lo quiero poner en valor tenemos más de largos más de un millón de personas que han estado recibido algún tipo de formación mientras estaban en ERTE y esto es clave estamos desplegando el programa Digitalízate con las grandes tecnológicas de nuestro país que está de verdad lo vamos a recomponer porque es absolutamente exitoso hemos desplegado también por primera vez en nuestro país un programa lo cerramos en diciembre si recordáis también fruto del diálogo social de formación dirigida a los trabajadores y trabajadoras autónomas como nunca se había hecho hemos desplegado también a final de año en este caso con diálogo social y sectorial con el sector más afectado en este momento por los ERTE que es el turismo con su cadena de valor hemos desplegado acciones formativas con la tarjeta de profesionalidad para 70.000 trabajadores y trabajadoras de este sector y hemos también desplegado recientemente con una empresa con Google los nuevos certificados de profesionalidad y muy dirigidos muy orientados al mundo digital y como os he anticipado también en breves conoceréis la nueva estrategia de políticas activas de empleo que lo va a cambiar todo con la formación y con el complemento que desde el Ministerio de Educación se va a desplegar también tenemos dos graves problemas en nuestro país por una parte tenemos hablando ya de manera casi pautada en los jóvenes tenemos personas jóvenes que carecen de formación y que abandonan la formación escolar académica pero tenemos un porcentaje elevadísimo de jóvenes hiper cualificados que los expulsa del mercado de trabajo me refiero por ejemplo a una publicación que hizo un medio de comunicación en nuestro país una trabajadora una ingeniera de mi ciudad de una empresa pública en Avantia que sale expulsada de un proceso de formación justamente por un exceso de cualificación esto es lo que vamos a arreglar ahora con lo que estamos haciendo ya con la modernización del mercado de trabajo y el componente que hemos remitido a Europa esto es clave y usted como Ministra de Trabajo cree o nos puede incluso asegurar que habrá las garantías las condiciones necesarias para que una vez acabados los ERTE no haya un ERES masivo o en cantidad significativa porque no hay no hay traslado entre el ERTE y el ERE voy a explicarlo el ERE es un proceso de despido colectivo artículo 51 de nuestro estatuto es que agradezco mucho la pregunta porque creo que hay a veces también como cierto ruido con esto nunca los ajustes de empleo ni siquiera en la gestión de la crisis del PP se producen desde los despidos colectivos se producen desde los despidos individuales por tanto es como un no entender que sucede en el mercado de trabajo si puedo decir que esta es otra variable de la gestión de esta crisis y es que en términos porcentuales si observamos si vosotros me preguntarais cuantos despidos colectivos tenemos en esta crisis en relación a la anterior aunque los datos es difícil de tener porque son competencias autonómicas pero tenemos algunos con las comparativas son mucho menores yo daba el otro día en el senado los datos del país vasco que son en fin pequeñísimos o de Cataluña frente digo los de ahora en relación a la anterior crisis pero es que no están siendo porque justamente ahí es donde hay unicidad en los organismos internacionales en que hemos gestionado la crisis de otra manera y es que es verdad que el ERTE ha funcionado nos hemos europeizado y hay despidos claro que hay despidos se daban ayer los datos y hacíais la comparación de la pérdida de 400.000 en un año pero os invito a que miremos en los datos de la gestión anterior que fueron brutales se desplomó el empleo a medio además pensad que la estrategia en aquel entonces de la Unión Europea era una estrategia basada en las políticas de la austeridad que fue acompañada por el gobierno del Partido Popular por el Real Decreto 3.2012 basado en la austeridad y que decidieron salir de esta crisis con una devaluación interna de nuestro país y por tanto con unas medidas muy laxas en términos de protección del empleo que propiciaron despidos masivos esto fue lo que hemos vivido entonces por decirlo técnicamente en las crisis en nuestro país desde hace 42 años los ajustes que además son auténticos tsunamis en nuestro país esto es una de nuestras características se producen a través del despido individual el despido colectivo son muy visibles porque es pues es muy visible no voy a decir una empresa pero no se produce así y sí en términos de despido colectivo los datos hablan por sí solos ¿qué condiciones en relación con la reforma laboral y la reforma de las pensiones está pidiendo la Comisión Europea a cambio de los fondos europeos? la Comisión Europea no pide nada no hay condicionalidad de ningún tipo no la condicionalidad tiene que ver con las recomendaciones al reino de España que por cierto es que agradezco la pregunta permanentemente incumplidas permanentemente incumplidas porque es curioso como yo la primera reunión que he tenido en Bruselas con Gentiloni es que estoy totalmente de acuerdo con lo que le piden a mi país y es que tenemos un gravísimo problema en nuestro país que se llama precariedad se llama paro estructural se llama precariedad y esto es lo que no comprende Europa y Europa hace un llamamiento lo lleva haciendo de manera reiterada para que ahondemos en la estabilidad en el empleo por tanto en fin esto es lo que hemos de cumplir pero sí que lo quiero explicar también porque la que de alguna manera me comprometo con la Comisión Europea yo lo he dicho en alguna comparecencia pública soy yo misma es el gobierno mismo es decir la capacidad de decisión que hemos tenido desde el Ministerio de Trabajo y desde el gobierno en su conjunto y además me siento muy orgullosa porque creo que hemos trabajado mucho y bien con un paquete de reformas estructurales que permitirán cambiar o por lo menos intentar cambiar bueno el haz del mercado de trabajo español es muy interesante por tanto soy yo misma es el gobierno de España el presidente del gobierno el que se compromete a hacerlo cuando le hemos remitido esto a la Comisión Europea eran como sabéis 17 reformas estructurales cuatro ya las hemos hecho por cierto cuatro que han sido muy bien recibidas en Europa por primera vez Europa mira para nuestro país y nos copian la semana pasada me reunía con el ministro de trabajo el recién nombrado ministro de trabajo italiano y están entusiasmados con las cosas que estamos haciendo pero le pasa a Hubertus el ministro alemán le pasa al vicepresidente belga es decir que están mirando para España por lo que estamos haciendo y ahora queda si me permitís sin desvelar nada el paquete todo desvelando desvelando no me debo yo soy formal pero me siento muy incómoda esto lo saben los agentes sociales porque yo le he pedido al presidente del gobierno por mi dinámica de trabajo en el diálogo social no se puede trabajar sin papeles o sea es como una falta de respeto o sea que en fin entonces yo me he sentado con los agentes sociales fue una reunión que fue pública la conocéis creo que en diciembre y yo con el componente en la mano sin leer el componente he explicitado de qué reformas hablábamos y como han dicho los agentes sociales compartimos el diagnóstico ahora vamos al diálogo social como siempre hacemos a abordar las soluciones pero es muy importante compartir el diagnóstico es clave pero cuando la comisión europea dice que quiere una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral se refiere a lo mismo que usted totalmente la comisión conoce las 17 reformas y las 10 inversiones y hemos no puedo desvelar nada pero ya hemos tenido todos los encuentros con la comisión europea por hablar claro y desde luego hay matices en alguna cuestión pero desde luego en fin seguiremos trabajando pero es lo que debemos de hacer por tanto de verdad que aprovecho esta entrevista para decirlo yo quiero cumplir las recomendaciones de la comisión europea quiero tener un mercado de trabajo basado en la estabilidad en el empleo no quiero tener investigadores e investigadoras en mi país que siento vergüenza que cobren 430 euros ni quiero una camarera de piso a la que le retribuyan por limpiar una habitación a 3 euros la hora ni quiero un rider que si tiene un accidente laboral hoy quede en la desprotección absoluta soy clara por tanto no me gusta utilizar estas expresiones pero desde luego me sumo a la necesidad de cambio de que la reforma sea integral no me gusta la palabra radical pero estoy siendo clara por tanto por supuesto que sí y es más hoy mismo se está haciendo eso es decir que es clave actuar aquí y vamos muy a la ofensiva que tengamos en términos de modalidades contractuales si uno se mete en la página del SEPE 42 opciones de modelos con los que trabajan los profesionales de nuestro país pues claro os doy los datos de ayer de contratos formativos me preguntabais por la formación que es clave bueno pues si veis la serie histórica de contratos formativos de nuestro país es casamente 8.000 ayer es una vergüenza es una vergüenza y por qué no se acude al contrato formativo sencillamente lo digo con claridad porque hay fórmulas mucho más baratas y mucho más precarias a día de hoy casi a la carta que permiten que no tengamos esa modalidad que es estupenda que es necesaria para interlocutar entre el mundo de la educación y el mundo productivo el mundo del trabajo que además a esos trabajadores y trabajadoras se le aplica el convenio colectivo se le reduce en una serie de condiciones pero que tiene derechos y que va con un tutor con una tutora y que es una cosa estupenda pero doy el dato porque es muy malo solo 8.000 contratos de trabajo formativos por tanto a la cuestión desde luego yo he ido allí a decir quiero cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea ¿Cuándo y cómo se va a abordar la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular? ¿Es usted partidaria de legislar sobre la negociación colectiva sin acuerdo con la COE como le piden los sindicatos para evitar un veto? Me vais a tener siempre trabajando con dos herramientas una el diálogo social que está siendo está siendo el diálogo social es un proceso lo vuelvo a explicar porque es muy importante que lo entendamos el diálogo social es dedicarle mucho tiempo a escuchar a los actores en nuestro país es un deber constitucional también lo quiero decir y yo cumplo con la constitución y además como señalan los informes del Fondo Monetario Internacional de la OCDE y todos por primera vez en el mundo estamos siendo ejemplares en el diálogo social y porque es importante el diálogo social porque tanto sindicatos como empresarios forman parte del debate de cada uno de los preceptos y de cada una de las políticas que vamos a desplegar a mí que me gustaría que es la respuesta final tener siempre acuerdo en el diálogo social y creo que lo he demostrado a veces perdiendo se gana más y esta es mi vocación el primer acuerdo que llevé de incremento del salario mínimo a 50 euros se me criticaba desde un sector de la izquierda porque le parecía poco yo he dicho claro será poco pero yo sé que para muchas familias es que sus hijos puedan comer pescado sencillamente es así es poco pero es mucho para mucha gente y además tiene la legitimidad del valor democrático del acuerdo en este caso a la cuestión que me formuláis desde luego voy a intentar legislar siempre el acuerdo me parece que es posible el acuerdo ahora bien obviamente si cualquiera de las dos partes no llega al encuentro el gobierno tiene que legislar porque nos estamos comprometiendo con la Comisión Europea a hacer estas reformas estructurales pero no va solo de reforma no va solo de reforma del Real Decreto 3 2012 va de mucho más es que es mucho más es que lo que le estamos proponiendo a Europa es mucho más ambicioso es lo que nos pide Europa es abordar por primera vez en nuestro país los problemas estructurales del mercado de trabajo español ¿qué quiero decir? ¿queremos volver al 2009? yo creo que no en el 2009 teníamos los mismos problemas de temporalidad y de precariedad el artículo 42 la subcontratación que es tan importante que tenemos la sentencia del Supremo recientemente no es reforma laboral pero hay que abordarlo porque la subcontratación en nuestro país como las plataformas digitales en la economía han venido para quedarse y yo quiero que se queden no sería posible funcionar sin subcontratación en este momento lo que queremos es reequilibrar y concitar derechos en todas las partes por tanto es mucho más ambiciosa hay un señuelo y aquí es lo que quiero el otro día en la comparecencia en el Congreso a una reflexión de un diputado catalán les he dicho hagamos una cosa no hagamos partidismo con este tema sentémonos a trabajar técnicamente hagámoslo quitémosnos es muy seductor a mí también me apetecería en fin no sé hacer como un poco de más partidismo con esto pero no es necesario o sea hagámoslo quitemos ahora mismo las recetas partidarias y la campaña electoral y sentámonos la reflexión y además va funcionando pongo ejemplos hubo un debate en nuestro país sobre el contrato único y desde mi equipo decíamos ¿por qué un contrato único? no sirve para dar salida al modelo productivo español sencillamente ¿por qué? porque tenemos que tener un contrato estable como nos dice Europa pero tenemos que tener contratos temporales con causa porque hay labores estacionales porque hay semanas andas ahora mismo no pero esto es lo normal pues porque hay rebajas porque tiene que haber un contrato temporal porque hay picos de producción pues porque la automoción tiene momentos en los que necesita ¿no? en los momentos de ensamblaje o en los momentos pues necesitan más mano de obra esto existe por tanto tenemos que tener un contrato temporal tenemos que tener un contrato formativo entonces cuando uno va trabajando desde la doctrina y quita los ropajes ideológicos pues fíjense hasta los teóricos del constructo un contrato único ya han teorizado ahora que bueno que tampoco es tan mala esta idea es decir que dejemos el ropaje ideológico ya digo que para las campañas electorales está muy bien ¿no? pero no ayudan a caminar pero es mucho más que esto yo no quiero volver al 2008 ni al 2000 ni al 2000 ni al 98 ni al 94 cualquier caso por aclararlo porque quede claro y en la práctica el gobierno usted busca un acuerdo en materia laboral siempre si no lo hay el gobierno tiene que elegir obviamente o sea yo hemos remitido no hay derecho a veto en esta negociación nunca puede haber derecho a veto no me gustan esas expresiones esto es la política no confrontativa y no jerarquizada no puede haber vetos ni en política ni en ningún diálogo nunca no puede porque no hay incentivos hablaba usted de la temporalidad ¿no? y es unánime el diagnóstico hay que reducir pues la dualidad del mercado de trabajo es algo que también lleva diciendo Bruselas décadas ¿cómo? es decir ¿basta con reducir el número de contratos a dos tres los que sean? estaba haciendo estaba dando algunas cosas o después hay que reforzar mucho las inspecciones es decir ¿cómo? hay que hacerlo todo en la práctica se va a reducir es todo a la vez 90% de los contratos que se firman cada mes son temporales ¿cómo se acaba con eso? pero fijaos que ayer dábamos un dato positivo en los datos de paro en el paro registrado en la competencia del Ministerio de Trabajo damos tres datos damos paro registrado damos contratación y damos la protección social las prestaciones y hay un dato que a veces no suscita mucho interés periodístico pero que para el análisis del mercado de trabajo es muy relevante y es lo que tiene que ver con el uso y el abuso de dos fórmulas contractuales que son los contratos por obra de servicio determinado los eventuales por circunstancias de la producción sobre uno resolvió el Tribunal Supremo en materia de subcontratación ya cambiando toda su doctrina durante muchísimos años porque es que ya en el just laboralismo es que es es un uso y es un fraude lo que se está haciendo de esta forma de contratación y luego he dado otro dato que es tan solo 8.000 contratos formativos en fin pues estoy diciendo claro que hemos mejorado en el dato que por primera vez pasamos a tener indefinidos 14,6% sencillamente por una razón por la actuación que está desplegando la inspección de trabajo que lo quiero poner en valor porque está trabajando con escasez de recursos y con una enorme intensidad pero está mostrando su eficacia ¿qué quiero decir con ello? que hay que combinar por una parte los cambios legislativos que operen en dirección adversa a lo que hemos hecho durante 42 años creo que en una entrevista que le he dado al diero punto es ya lo he explicado llevamos desde el año 84 con más de 50 reformas laborales en la misma dirección siempre cuando además es muy curioso porque doctrinalmente si no funciona ¿por qué no cambio de receta? es la pregunta ¿por qué no? no se ve muy bien vale pues hay que propiciar cambios legislativos hay que seguir reforzando la inspección de trabajo tenemos el plan estratégico también nos lo adelantamos de la inspección de trabajo en la que queremos desde Largo Caballero hasta el día de hoy presentar la moderna inspección de trabajo ¿en qué se traduce eso? ¿en recursos? ¿en más inspectores? se traduce en redefinir la pieza clave del Ministerio de Trabajo y del seguimiento de la legalidad del mercado de trabajo en nuestro país y colocarlo en el frontispicio de la acción pública del gobierno y esto es todo es recursos es RPT pero es un diseño de lo que debe de hacer ¿qué quiero decir? lo hablábamos ahora ahora el mundo es tecnológico digital robotizado en fin las cadenas son brutales piensen que el Ministerio de Trabajo yo a veces me quedo perpleja creo que esto también se lo había dicho al diario punto es estoy trabajando con herramientas del siglo XX y normas del siglo XX yo he vivido cosas he modificado reales decretos del año 85 que yo no digo los años que tenían el año 85 no sé si me explico quiero decir que hay que hacer todo esto el plan estratégico ya os lo anuncio también está ya trabajándose y negociándose creo que es muy muy importante una cosa muy importante que tenemos que hacer es cambiar la cultura empresarial y sindical de nuestro país y esto no es menor lo voy repitiendo permanentemente a veces voy a poner un ejemplo a día de hoy a un empleador de mi país cuando cuando formaliza estas contrataciones de menos de siete días o formaliza esas bajas en la seguridad social el viernes para darlos de alta el lunes le recargamos sus cotizaciones a la seguridad social en un 40% yo esto en la primera visita que fui a a la comisión europea con el comisario gentiloni se lo expliqué la cara de sorpresa es extraordinaria estoy completamente convencida que los empleadores mis amigas autónomas que contratan agentes que no lo saben sin embargo se hace y la pregunta que uno debe de hacerse es por qué se hace pues por qué se hace porque estamos imbuidos en una cultura basada en la temporalidad a veces no buscada pero son usos y costumbres que en el derecho son mucho más eficaces que las normas reglas quizá también porque no les penaliza lo suficiente caray las cotizaciones sociales el 40% si no se entera es tremendo es muy tremendo quiero puede haber que pues nada eficiente información puede ser pero también es verdad que uno dice por qué sin embargo bueno pues se ha impuesto esta forma de trabajar las culturas todas en la vida los esquemas de belleza de nuestro país a día de hoy son bastante unívocos responden a lógicas de incluso estaba pensando en Carmen Martín Gaite que ha escrito sobre esto en fin mucho tiempo pues son lentos y me preocupa más el cambio de la cultura empresarial y sindical de cómo debemos hacer las cosas que lo otro y luego lo más relevante y aquí se me quiero detener y se habla muy poco cuando hablamos del plan de recuperación y resiliencia de mi país tenemos que cambiar el modelo productivo y tenemos que no sólo cuidar y mimar a la industria española en sus sectores convencionales que hay que hacerlo no quiero descuidarlas yo trabajo mucho con los sectores industriales convencionales los tenemos de primera magnitud importantísimos desde no quiero dejarme ninguno pero desde las químicas pasando por la automoción pasando por el sector naval por el agroalimentario hay un montón de sectores que son convencionales y que son de una potencia extraordinaria que tenemos que redefinirlos ahora que tienen además un enjambre de 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 pequeñas empresas a su alrededor que son nuestro pulmón pero tenemos que industrializar nuestro país en nuevos vectores hablemos de esto porque el cambio tiene que ser desde la robótica y la tecnología tiene que ser sostenible y verde pero tiene que ser absolutamente también con capacidad de producir cosas es decir no dejemos que otros produzcan por nosotros porque nos equivocaríamos utilicemos hay un componente que tiene que ver con la industrialización yo creo que se habla muy poco en nuestro país de esto y es clave no dejemos que sean otros no voy a decir otros países los que produzcan cosas produzcamos cosas la cosa que va dentro de la cosa que lleva la cosa dentro no sé si me explico porque esos motorcillos de esa tecnología del motorcillo que va dentro es la clave del asunto y vincularlo con la investigación por tanto son cuatro paradigmas es la legislación es la inspección de trabajo es la cultura y es el modelo productivo por nos quedan algunas es complejo y quiero decir una cosa más también un organismo no voy a desvelar el nombre me decía estos días ¿para qué haces esto si no es rentable políticamente? esto lo conversábamos también con la Comisión Europea cualquier cambio que se produzca en el mercado de trabajo pues tiene un ritmo lento es decir pues opera en el plazo de dos tres años con suerte nadie recoge esos frutos bueno y me decía este organismo ¿por qué hacerlo? bueno pues porque hay que dejar de una vez creo que de hacer política así como se ha venido haciendo y desde luego abordar el principal problema que tiene mi país y demostrar a la gente aquí que hemos venido a cambiar la vida de la gente aunque no tenga réditos electorales hablo usted de cambios lentos yo quiero preguntarle muy concretamente por una situación que es de urgencia que es el paro juvenil y que además es endémica España en el conjunto de la Unión Europea además pues lo hace peor que prácticamente todos los demás países con lo cual si usted tuviera que resumir antes ya aboco la cuestión de la formación ¿qué medidas concretas quiere usted tomar en lo que queda de legislatura para reducir el paro juvenil? no podemos salir de esta crisis sin los jóvenes sería el gran fracaso no podemos salir de esta crisis sin el empleo en el centro esta es otra lectura de la recuperación económica y del tiempo que nos toca gestionar lo que pasa es que esto suena bien son planteamientos generales pero esto quiere decir que uno es muy sencillo bien yo quiero como dice Anton Costas dice mi querido Anton Costas y espero mañana lo presentamos como como nuevo presidente del CES que es un honor claro no nos equivoquemos no hagamos solo una transformación por arriba tecnológica de nuestro país dejando a los jóvenes de nuestro país porque esto sería una salida para ricos lo dice él no lo digo yo por tanto soy clara o la recuperación estoy dando un mensaje o la recuperación se hace con el trabajo dentro y por tanto con los jóvenes dentro que son el 40% del paro de nuestro país que llegó a ser el 56% en el 2013 o fracasaremos como sociedad y usted que tiene la capacidad de proponer bueno voy a explicar alguna cosa el Ministerio de Trabajo y Economía Social no crea empleo lo crea la economía obviamente esto estoy diciendo otra obviedad pero a veces hay que decirlo porque en fin si fuera tan sencillo pues en fin pero está claro que algo falla en la legislación para que esto lo arrastremos durante décadas esto es claro he dado un dato antes porque solo hay 8.000 contratos formativos o por qué tenemos a un investigador y a una investigadora cobrando 430 euros al mes o por qué tenemos a los investigadores yo que soy gallega y tengo amigas fuera investigadoras fuera de nuestro país o sea cómo cometemos esa torpeza cómo descuidamos tanto el talento de nuestro país que además lo digo con claridad el tejido productivo de España necesita savia nueva necesita pulsiones nuevas necesita talento y lo dice una persona que es muy arriesgada y que tiene un equipo hasta ahora era mayoritariamente de mujeres y millennials muy jóvenes es que esto es el futuro ¿qué queremos hacer? en la parte que me compete y del gobierno de España la nueva redefinición de las políticas activas de empleo es clave es cambiar completamente la forma de hacer las cosas pero el plan de empleo juvenil el Garantía Plus que lo vais a conocer bueno ya está negociado y dialogado con las 17 comunidades autónomas con el diálogo social con todo el mundo y que va a suponer también otra manera de hacer las cosas pero lo he dicho el tejido productivo tiene que cuidar a los jóvenes es decir no puede existir esa cultura de me traigo a una persona joven que habla tres idiomas que además tiene dos licenciaturas o un grado en formación profesional o lo que fuere me lo traigo para tenerle en muy malas condiciones no es así y es que además creo que esta es la nueva cultura empresarial y hay muchísimas empresas en nuestro país lo quiero poner en valor que ya son pioneras en esto que cuidan a la gente joven que saben que no se puede tener un proyecto de implicación empresarial ni además es que no es productivo esto está estudiado también cuando tienes a una persona joven en estas condiciones no pueden ser eso sí que es el eje como el ajuste que se produce quienes fueron expulsados me acuerdo muy bien de aquellos días cuando se nos desploman 600.000 puestos de trabajo que los he proyectado en mi primera comparección en el Congreso de los Diputados eran 600.000 en dos días que yo estaba con mi responsable de economía y casi me muero del impacto que sufrí y eran dos rostros eran mujeres y jóvenes fuimos capaces de sostener a los trabajadores y trabajadoras con seguridad en el empleo pero es que se nos desplomó la precariedad entonces esto es lo que hay que cambiar con normas pero también con la cultura empresarial y hacer una apuesta de país los jóvenes queremos que salimos de esta crisis con los jóvenes dentro o yo le digo a mi hija Carmela que es gallega aunque viva en Madrid ahora que su futuro va a estar en Luxemburgo como están mis amigas o en California soy de una ciudad de ingenieros como tengo muchas amigas en el día de hoy yo creo que vais a ver entre las propuestas propuestas de retorno de talentos jóvenes propuestas que tienen que ver con una apuesta firme pero siendo conscientes que va a ser la primera vez de que vamos a cambiar la dinámica legislativa y práctica que somos un estado compuesto que estas materias aunque las definamos las políticas activas las ejecutan las comunidades autónomas que tenemos ejemplos de comunidades autónomas que lo hacen muy bien y tenemos muchos malos ejemplos es así y que hay que hacerlo de manera compleja y los efectos no son para mañana El gobierno afronta ahora mismo el debate sobre la reforma de las pensiones comparte el plan presentado por el ministro José Luis Escrivá a Bruselas por ejemplo sobre endurecer la jubilación anticipada voluntaria Bueno vamos a ver está ahora mismo dialogando el ministro con los agentes sociales la propuesta que ha formulado quiero ser sincera que trabajen lo digo sinceramente desde luego nuestra posición y aquí hablo en nombre de Unidas Podemos es conocida es decir nosotros no vamos a compartir una estrategia de diseño de políticas públicas en materia de pensiones que tenga que ver con recortes soy clara ahora bien ahora mismo se está trabajando en el diálogo social y quiero que se que permitan avanzar en esto señalando una realidad y es que nuestro país no tiene un problema de gasto público en pensiones no lo olvidemos tiene un problema de ingresos públicos en pensiones y esto es como siempre como salimos de la crisis hacia donde miramos tiene un informe muy interesante de hace algún tiempo ya el Banco de España que dice que hacer si uno para reconfigurar el modelo de pensiones que hacer si uno quiere bueno que hacer para resolver el problema que tiene el subsistema público de pensiones en nuestro país y dice hay materias y medidas muy eficaces que yo comparto técnicamente y dice pero claro esto es operar desde el punto de vista de los ingresos y la otra es desde el punto de vista del gasto bueno pues está listo pero yo creo confiemos en que el ministro trabaje en el marco del diálogo social respecto al tema de la subcontratación que hablábamos antes es una de las reformas que más preocupa a la patronal es también una de las que más injusticias provoca con casos muy dramáticos como el de las Kellys ¿qué pretende hacer el ministerio? ¿va a limitar de forma concreta la subcontratación cuando se trate de actividad esencial de la compañía? vamos a esta es la yo soy consciente de que esta es la enorme preocupación quiero hacer una afirmación que os la he hecho la subcontratación ha venido para quedarse con esto hay que aceptar que vamos a tener subcontratación en el modelo económico porque el modelo productivo actual y que además es global o sea lo hemos visto en pandemia cuando nuestra automoción se quedaba sin suministros en fin y miles de cosas más pero creo que hay que hacer una propuesta serena y creo que hay margen para hacerla ¿qué quiere ello decir? pues que tenemos que concitar todos los intereses el interés fundamental es creo y aquí respondo a la cuestión que no se utilice la subcontratación como una fórmula de especulación o de abaratamiento de costes laborales esto creo que es la clave de la cuestión y ahí antes de la pandemia teníamos una propuesta bastante avanzada por tanto creo que esta es una pregunta muy interesante y es clave que lo hagamos bien y desde luego me esforzaré de verdad para que para que estemos todos y todas de acuerdo en ella su ministerio tiene entre sus compromisos el abordar el derecho al desempleo de las trabajadoras del hogar que son las únicas trabajadoras fundamentalmente mujeres que no tienen ese derecho a ese tipo de prestaciones ¿para cuándo? ¿tienen ustedes ya fecha de cuándo se pondrá en marcha esa reforma? es una enorme desigualdad cuando uno una dice pues yo tengo una parte de las trabajadoras de mi país que les privamos de un derecho fundamental la primera pregunta que haría a alguien si nos mira desde fuera es ¿por qué? cuando además esas trabajadoras quieren cotizar por ello ¿no? las hemos topado les hemos dicho usted no va a cotizar por el total es como el mundo al revés ¿no? las hemos topado en sus bases de cotización les hemos dicho no, no usted va a cotizar solo hasta lo que le digo yo les fijamos como unas cosas muy extrañas por primera vez lo quiero poner en valor por primera vez en la historia del derecho laboral español en nuestro país les hemos dado un subsidio de desempleo no ha pasado jamás estamos trabajando con el ministerio de asuntos exteriores para tres grandes acuerdos el convenio 189 de la OIT que es mucho más que darles el derecho de desempleo es mucho más pero creo que es clave y también el 190 digo porque estas materias tienen que ver más con 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 el género y algún convenio más pero esto es clave lo digo porque me parece que un gobierno progresista pero para cuando 2021 2022 lo estamos haciendo ya con el ministerio pensad que es como la carta social europea nosotros impulsamos pero trasladamos la competencia igual que en la transposición de las de las directivas si os quiero decir que esto quizás también para aunque lo he hecho público aprovecho vamos a estar centrados ahora mismo en el ministerio de trabajo ya estamos siendo estando perdón en el componente 23 quiero ser franca también porque me hacíais muchas preguntas que si la jornada laboral quiero ser franca porque es mi manera de hacer las cosas estamos volcadas en el componente del 23 y hay temas como es el uso del tiempo este está siendo yo creo que incluso presenciaste de manera informal alguna reflexión sobre sobre esto en algún encuentro que tuvimos pero es no es explicable que propiciemos que tengamos a las trabajadoras sin un derecho que es clave nos quedamos sin tiempo vamos a hacerle algunas preguntas que queríamos incluso que usted nos contestara con brevedad voy a intentar una frase o una frase pero es que además nos quedamos sin tiempo entonces preguntas de otro tenor ¿es usted más de comunismo o de libertad? soy de trabajar por el bien común que es el que me han enseñado en mi casa soy muy de trabajar por el bien común y de querer a mi país y a mi gente no se moja entonces desde luego lo que sí que me gustaría es que no frivolicemos con la libertad y lo dice una persona que tiene la grandeza de venir de una cultura de gentes de hombres y mujeres de lo más heroico de mi país y que han dejado nada más nada menos que la vida en las cárceles españolas por tanto que pero de la misma manera que digo esto que me ha enseñado esta cultura del acuerdo y del pacto que hago propia en mi casa me han enseñado esto que quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad por favor no frivolicemos yo creo que no está el país para estas cosas ¿sabe ya cuando le tocará vacunarse? no mi padre hoy no ¿descartaría usted ser candidata a la Junta del mismo modo que Iglesias la ciudad de la Comunidad de Madrid? doy por reproducida como si estuviera en un estrado la cuestión estoy centrada en el ministerio lo que sí que tengo es a Galicia siempre conmigo ¿duerme usted tranquila como vicepresidenta de la Sera? no duermo muy poco cada vez menos no duermo muy poco sí ¿le ha felicitado personalmente Nadia Calviño por su cargo? sí claro por favor claro ¿y cuál fue el primer empresario que la llamó? Antonio he de decir que no sé si es correcto hacerlo pero la primera persona que me ha felicitado en fin porque mi equipo estaba en estado de shock como yo misma ha sido Antonio Garamendi no sé si hago bien haciendo esto público pero es que es verdad quiero decir también que la única quizás importancia que tiene es que es la primera vez yo que vengo del mundo del derecho laboral que en la historia de la democracia de España el trabajo se eleva a una vicepresidencia de gobierno y quiero ponerlo en valor porque eso es muy importante ¿se ha reunido ya con Pedro Sánchez a solas? si estoy yo con Pedro Sánchez hablo siempre y he estado ya con él y relación estrecha yo también aquí querría deconstruir porque sé que tiene también mucho interés periodístico y mediático lo comprendo pero a veces las fórmulas regladas no son las que más funcionan ¿qué fórmula no reglada puede haber entre una vicepresidencia y la tercera yo le puedo decir que muchas de las de bueno de de los momentos más delicados en negociaciones que he tenido nunca fueron en espacios reglados lo que no quiere decir que no existan los espacios reglados ¿está viendo usted alguna serie? ¿perdón? ¿está viendo usted? no, leo mucho he priorizado en fin he priorizado en mi tiempo leer porque no tengo ¿qué está leyendo? pues varias cosas a la vez pero ahora mismo estoy con bueno combinando un magnífico texto que le he pedido a mi padre que he conseguido a través de un periodista que aprovecho para darle las gracias que es José Manuel Pereiro bueno soy una fascinada de Lois Pereiro y hay una pieza que es muy interesante sobre él y la estoy me la ha traído mi padre el día que tomé posesión que no se puede conseguir y me la han regalado a la vez que estoy combinando bueno con la historia del New Deal y también estoy combinando con la política de los afectos es decir que estoy leyendo como tres cosas a la vez casi siempre tengo la poesía conmigo y algo de ensayo o de economía citas mucho a su padre citas mucho a su padre en todas sus intervenciones también en la toma de posesión ¿qué es lo más importante que ha aprendido de él? lo más importante lo ha dicho él en una entrevista y es ser buena persona y creo que es lo que me ha enseñado de verdad y un poco más y podría decir grandes cosas de mi padre creo que a Suso se le conoce en Galicia y en toda España tengo esa grandeza y se le quiere mucho siempre dice él fue el único hombre que he dormido con he dormido con partido cama con dirigentes sindicales incluso de la CIGA que habla mucho de este carácter mío transfronterizo es decir culturas políticas que no se tocan que se dan la espalda pues no es así yo creo que lo que él me ha enseñado es ser buena persona y cuidar a la gente y otra cosa que me ha enseñado también que es que las personas que quieren dirigir algo tienen que conocer el estado de ánimo de cada una de las personas de su equipo intento hacerlo si no no se puede cambiar nada y podría decir grandes cosas del insisto pero creo que lo más importante es esto y la cultura del esfuerzo en una sola palabra ¿cómo definiría Pablo Iglesias? yo creo que Pablo Iglesias bueno ha cambiado la historia de nuestro país lo digo de verdad ya se está estudiando y se va a estudiar mucho más y desde luego creo que tengo bueno la suerte de ser su amiga y la suerte de conocerlo bien yo creo que Pablo es ese gran desconocido que además ha sido construido de una manera absolutamente beligerante quizás si lo pienso no hay un dirigente político en la historia de la democracia española que haya sido tan no sé vilipendiado como ha sido él de manera incluso a veces no sé brutal el otro día me daba una pena cuando él se despidió en el congreso de los diputados en los que ni siquiera la cortesía parlamentaria hay unos mínimos en democracia él los tuvo con el día de la moción de censura con Mariano Rajoy y me desconsuela un poco y en una sola palabra ¿cómo se definiría usted misma? bueno yo creo que soy Yolanda soy la madre de mi hija que es lo que más me importa en el mundo y estoy aquí de paso Yolanda Díaz vicepresidenta tercera del gobierno ministra de trabajo muchas gracias por atender gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias